Personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes lograron en las últimas horas la captura de una persona. Este caso operativo se realiza mediante labores de patrullajes y control en la carrera 27 esquina Vía Pública en Valle dupar donde se logra la captura de Adelis Alfonso Feria Hidalgo de 29 años quien intimida con una pistola tipo traumática calibre 9 milímetros a un ciudadano al cual despojan de su teléfono móvil por lo cual es capturado el agresor incautándole los elementos antes mencionados. Ante esta situación se le preguntan por la tenencia de dicha arma de fuego a lo que manifiestan no tenerla. De inmediato se procede a ejecutar la incautación del arma de fuego y materializar los derechos que le asisten como persona capturada por este delito. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doblecita, sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques